Música Sí, mi hijo, pero terminar aquí, la hago lo tuyo, mi hijo Es que ahorita voy a salir al cruce y de verdad quiero dinero Usted no tiene ahí que me preste, si trabaja siempre a lavar ropa, no creo que no tenga dinero No tengo, mi hijo, ahorita no, no me han pagado, mi hijo, no tengo Pero si yo he visto que usted siempre tiene dinero, ayúdeme, yo tengo ganas de ir a molestar a él con mis amigos Lo único que tengo son estos, mi hijo ¿Solo estos tiene? Sí, mi hijo, solo este le puedo ayudar Pero ¿y esto de qué me va a servir, mi hijo? Que con esto no puedo comprarme nada, yo no tiene y no, yo he visto que tiene usted siempre sale a trabajar No tengo, mi hijo, no tengo nada, piso Pero con esto no me sirve de nada, mamá, no me puedo comprar nada Deme un poco de billete, no sea tacaña, hombre, si usted tiene su dinerito, yo he visto No tengo, no tengo, en verdad, no tengo, mi hijo Por favor, no me calme la potencia porque yo no sabe que voy a reaccionar con usted Si no tengo, ¿qué puedo dar yo? Si no tengo Y lo que tiene adentro, yo he visto que tiene, no sea así, hombre, deme un poco Si me va a servir para algo, mi hijo A mí también me va a servir para ir allá a pasear con mis amigos, me sirve Ay, no, mi hijo, solo eso, le voy a dar ahorita, por un momento, solo eso Porque cuando me pagan, te voy a... Pues esto no me va a servir en nada, deme algo, hombre, yo sé que... Vaya, espérenme aquí para ir a ver si consigo, le voy a dar Va, pero traiga algo ahí, no sea tacaña de una vez Dios, ¿de qué me van a servir esto? Ay, ya ve, ya ve que si tenía mamá y usted haciéndote la rogada ahí Ay, mi hijo, si tu hermana trabaja para ver que no sirve para algo y usted lo va a ir a malgastar, mi hijo No lo voy a malgastar, mamá, yo le voy a cuidar este dinero, yo voy a regresar ya, voy a salir con mis amigos un rato Vaya, tenga cuidado, mi hijo, en el camino No, tenga pena Tienes cuidado, papá Yo me cuido solo Con cuidado, sí, mi hijo, con cuidado camina Ay, Dios mío, mi papá Ay, pero a qué horas va a venir, yo ya necesito consumir mi pegamento, ya no... Ya necesito olerlo, a qué horas va a venir, porque no se apura Ay, ya me voy a ir con mi novia, ojalá que no se vaya a anorrar conmigo Ay, ya se pasó mucho tiempo, ¿cuándo va a venir? Ay, por fin, viene Perdóneme, mi amor, es que me tardé un poquito Ya, pero deja de hablar y dame lo que traes Sí, no te preocupes, mi amor Yo necesito, ya necesito consumir mi pegamento No te preocupes, aquí tengo, tú sabes que yo hago todo lo posible ¿Y solo eso traes? No, mi amor, aquí tengo otra cosita Ah, mira, aquí, espero que te alcance con esto, la verdad que solo eso puedes conseguir Eso para mí no es nada Mi amor, pero esto es mucho dinero para ti Para ti es mucho, pero para mí no es nada ¿Qué puedo comprar yo solo? Ay, Dios mío, pero yo igual me va a servir, obviamente Tómalo, fichas Sí, mamá Me va a servir solo para ahorita Pero, ay, pero por qué solo eso me das Pero eso, vas a ver que con eso te va a alcanzar todo lo que necesitas, mamá No te preocupes, vas a ver que sí te va a alcanzar Sí, pero igual, muchas gracias, mi amor, por estar conmigo No te preocupes Gracias por darme mi dinero cuando te lo pido Y tú me lo das para consumir lo que yo necesito, mi amor Muchas gracias por siempre estar conmigo Sí, mi amor, yo sé Y no te preocupes que yo siempre te voy a ayudar en lo que sea posible Bueno, mi amor, yo te tengo que dejar Yo voy a comprar Voy a comprar lo que necesito Lo necesito consumir Ya, ya llevo tres horas sin consumir Pero, ¿te puedo acompañar si quieres, amor? Espérame aquí tú o vea donde sea Yo voy a ir sola dentro de un rato ¿Te hace buena? Sí, dentro de un rato nos vemos ¿Dentro de un rato? Sí, y si logras conseguir más dinero para mí Muchísimas gracias Está bien, mi amor, no te preocupes Yo voy a ir a comprar lo que necesitas Cuídate mucho, por favor Bueno, yo la quiero mucho y todo lo que le dé Se lo merece Ay, yo no me siento tranquila Que no está mi hijo No me parece Ay, Dios mío, a ver si no le pasa algo en el camino Mi pato Yo no estoy tranquila Porque media vez él no está A mí me hace falta A ver, mi mujer Quiere a Dios que no le pasa nada en el camino Y ojalá que venga luego también A ver si no le ha pasado nada Ay, no Para todo, pero ni un mensaje Para que quiera me dice un mensajito Nada Siempre él me manda mensajes Mamá, aquí estoy Mamá, esto lo estoy haciendo Y ahorita, pero nada Fíjate que estoy con gran pena yo Mamá, esto es lo que sea ¿Qué pasó, mamá? Solo tomar, solo tomar. Usted no me diga nada, mamá, que toda la vida le tengo que estar diciendo algo así. Me comprometo si no estás saliendo bien. Mira, pues no estás bien como estás, no estás bien. Usted no me diga que si estoy bien o no, yo le quiero dinero, mamá. Ayúdenme, por favor. Ahorita sí no tengo, mijo. Ahorita sí, lo siento mucho, pero hoy sí no tengo dinero. ¿Cómo no va a tener? Ayer le di el último centavo y ahora sí no tengo nada. Pero ¿cómo no va a tener dinero usted, mamá, si yo he visto que usted mantiene en su bolsa? Sí, pero hoy sí ya lo terminé todo. Lo único que cargo es una moneda, mamá. Ay, Dios, pero esta moneda no me sirve de nada, mamá. ¿Qué voy a hacer yo con una monedita, mamá? Sí, mijo, pero es el único que te puedo dar, mijo. Ni para pagar el taxi me alcanza esta moneda, mamá. Sí, pero... Ah, pues sí, déjame dinero, pues, no sea así. No tengo, no tengo. Pero ya me tiene alta usted, mamá. ¿Qué? Toda la mía, mamá, no me tiene que dar dinero. Sí, mijo, me golpeaste, mijo. Toda la mía, me cae mal que no me dé dinero. Sí, yo no tengo dinero, mijo. Mi mamá, ¿qué le está haciendo ese rubén? Es hombre, ¿qué le está haciendo ese rubén? No sea así de una vez. Es que le estás haciendo a nuestra madre. Tú no te metas, yo con ella estoy hablando. Y ya la estás lastimando. Pero ¿cómo que la estoy lastimando? No tienes ningún que tal que me dé ahí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo veo el trabajo cansada y tú, ¿qué? Solo quitándole el dinero a mi mamá. Estás ahí a mí. Tú cállate. Tú no sabes nada de lo que yo estoy haciendo. Si quieres tus bichos, trabajar. No seas un huevón y borracho. Eso es ahí. Pero yo no te pido nada de ti. Yo a mi mamá le estoy pidiendo. Es obvio, porque yo trabajo. Yo le doy a ella para que se mantenga ella también. Pero ella no me da dinero. Después ella tiene la culpa. Yo mejor me voy de aquí. Vájate por estos cobazos. Te va a dar, vas a ver. Usted, mamá, ya dejes estarla caguetiéndote a este hombre. Sí, mi hija, pero es mi hijo. El único varoncito. Mira, si no hubiera venido a ti, ¿vos la hubiera matado? Sí, mi hijo. Vaya, que no le pasó mal. Yo no la cagueti ya. Usted mucho la cagueti ahí. Sí, mi hija, pero ¿cómo es mi varón? Ay, Dios, yo sé que es su varón, pero pucho, que yo trabajando ya. ¿Y para qué le quita el dinero? A mí me da lástima, mi hija. A mí me da lástima. Que es el único hijo varón que tengo, mi hija. Eso no se va a quedar así. Me las van a pagar. Me las van a pagar. Esa mujer ya me cayó mal, mi hermana. Ay, mamá. ¿Qué le quería preguntarle? Ah, mire, ve. Aquí estaba el cinto, ve. Con él se le hubiera pegado, ve. Sí, mi hija, pero ya no le pegué. Como varriendo, ¿sabes? Me agarró así a la... Bueno, mamá, ¿sabes? Sí que le hubiera vender para que sienta. Ay, Dios. Que no le hizo nada. No, mi hija, solo me tiró. Vaya, decíquense la arena. Me tiró, no me tiró. Había bloca y vaya que no cayó mi cabeza. A tiempo llegué yo, mamá. Sí, mi hija. Ay, ¿sabes? ¿Y ya hizo la almohada suya? No, mi hija, no. Tu hermano tan bolo, pues, me quitó el tiempo. No he hecho nada. Solo los trastes y las ropas y ya terminé de lavar. ¿Pero ya lo compró? No, tampoco. Ay, Dios, mamá. Usted, hombre, solo por andar ahí peleando con ese patojo. Mira, ¿sabes? ¿Sabes dónde se fue tu hermanito? Yo lo voy a comprar, a ver si tengo dinero todavía. Ah, bien, tengo todavía. ¿Va a todo lo voy a comprar yo? Vaya, mi hija, vaya. Aguardar el piso, no te voy a quitar tu hermano. Yo tengo hambre, ¿eh? Sí, mi hija, le dijeron que no me había comprado nada yo. Ay, Dios. Ahí vengo tu mamá. Vaya, mi hija, ten cuidado. Pobrecita, mi hija. Ella lucha por ganar sus centavitos, pero el otro, a pesar que es varón, pero no le gusta trabajar solo en tomar, en tomar. Ay, de tanto que he caminado hasta la volencia, se me fue. Entonces, mi hermana, no se va a quedar así por culpa de ella. Estoy aquí tirado. Mi casa hubiera estado. Pero me las va a pagar. Estoy seguro de que me las va a pagar. Eso no se va a quedar así. Este sí es la pura vida, ¿eh? Ay, pero Rubén, ¿qué hace ahí? Yo le dije que dentro de un rato nos iban a saber, pero qué raro que sigue ahí. No se fue. No creo que desde que yo me fui está esperándome. Pero si él se va, se va con sus amigos, se va a ver qué hace y no me espera. Pero eso es lo raro que está ahí. Pero voy a ir con él. Oye, oye mi amor, ¿pero qué haces tú aquí todavía? ¿Me sigues esperando desde que me fui o qué? Si te contara, mi vida. Dígame. ¿Pero qué te pasó? ¿Qué es? Llegué a la casa ahorita. Me tomé una chive nomás y... No sabías que mi mamá me estaba empezando a ligar, pues. Como siempre, tu mamá. Sí, tú ya estoy harto. Ya no verás que todavía llega mi hermana del trabajo y todavía me empieza a hacer problemas. Y me saca con pura escoba. ¿Vieras cómo me dolió la espalda cuando me pegó una escoba? No te pudiste defender. No eres hombre para defenderte tú. Sí, vamos a ver que ahí estaba mi mamá. Siempre me dices lo mismo que tu mamá, que tus hermanas y tú nunca te defiendes, eres hombre. Pero ahí estaba mi mamá y dije yo, pues tal vez yo... Pero ahorita, ahorita que la logro ver, yo tengo ganas, te juro que desaparecerla de este mundo. Ya no quiero nada, ni verla en mi casa, ni con mi familia. Porque para mí ella no es ni siquiera mi hermana. Pues yo te apoyo, mi amor. ¿Me vas a ayudar de verdad? Yo estoy contigo. Papá, entonces... Mira, hoy mismo le vamos a dar baja de una vez porque yo ya no la quiero. Lo que tú quieras hacer. Yo siempre voy a estar contigo. Bueno, mi amor, eso espero también que me ayude. Sí, claro que sí, mi amor, tranquilo. Oye, mi amor. Ella, ella no es hermana. Ella misma, ella, mamo. Pues ahorita. Ahorita me las va a pagar por llevar para abajo, va a ver. Ah, la gran puta, chica. Ahí está ese mi hermano huevón y borracho todavía. Y ahí está la novia drogadicta que le gusta estar jalando cualquier cosa ahí. Ya viene, ya viene. Viene, te pedo. Vámonos, vámonos, vámonos. Te dije que me la ayude. Cállate, cállate. Te dije que me la ayude. ¿Qué es eso? Que me la ayude a pagar. Eso es por tu culpa. Me la ayude a pagar. Pásame, palo. Te dije que por tu culpa, ¿por qué te metes conmigo? ¿Qué hiciste, desgraciado? La mataste, no piensas. Pero si ese era el plan. Tú, pido, mataste a tu hermana. Pero si ese era el plan, nuestro plan. Tu plan, pero el mío no. Mataste a tu hermana, ¿qué vas a hacer? Hoy te quedas conmigo. Yo no me quedo contigo, te quedas tú. Mi amor, te vas a quedar conmigo. Yo no te voy a acompañar con esto. No, era el plan matar a tu hermana. ¿Qué hiciste? Te quedas, yo me largo. Por favor, no te vayas. Quédate conmigo. No. ¿Qué voy a hacer ahora? La voy a tirar. No puede ser. No puede ser. Te dije. Te dije que no te metieras conmigo. No te pasa por tu culpa. Me la ibas a pagar. Te dije. ¿Aquí te vas a quedar? Dios mío, ¿pero qué hizo Robén? Mató a su hermana. Le voy a hacer a su mamá y a la policía. Te dije que se me la ibas a pagar. ¿Aquí te vas a quedar? La tengo que tapar porque la van a ver. ¿Con qué la tapo? Tengo que buscar algo, algo. Ay, Dios mío. No, bien, mi buena hija. Esa parada. Dios mío, Dios mío. ¿Qué pasó, mi hijo? Su hijo Robén mató a su hermana. No. Bien, en la vuelta. Dios mío, ¿dónde, amigo? Allá en la vuelta, vamos. Ay, Dios mío, mi hija, ya. Ay, mi hija, mi hija. Aquí va a la policía. Mija, no, mija, no. Ay, Dios mío. Yo sí la voy a llamar. Vamos, ya, anda. Alá. Policía. Hay un herido, un muerto, que diga. Aquí en la calle 20. Apúrese. Lléveselo preso, el hermano, güey. Sí, véngase. Ya le llamé, yo me voy. Mija, no, mija. Ay, Dios mío, mija. Ay, Dios mío. Es donde él está el niño. Allá. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo, policía. ¿Dónde está el crimen? Allá. Llévenme, rápido. Robé, fue que lo mató a su hermana. No, mamá. Policía, por favor, yo no hice nada. Mamá, no. No, cálgase de ahí. Mamá. No, cálgase de ahí. No, cálgase de ahí. No, cálgase de ahí. Por favor. No, cálgase de ahí. Por favor, oficial. Salga. Yo no hice nada. Venga, venga, por Dios. Por favor. Yo no he hecho nada, oficial. Lléveselo preso. Policía, por favor. Investigue, yo no he hecho nada. ¿Cómo que? Si yo lo vi, yo lo vi. Usted no tiene nada que... Policía. Quieto, quieto, quieto. Policía, por favor. No, se mueva, porque si se mueve un tío me lo dejo. Policía, mamá, por favor, perdóname. Policiente. Perdóname, por favor. Policiente, por lo que he hecho. Mamá, perdóname. Ya, señora, señora, levántese. Sí, señora, lo siento, lo siento. Quieto, señora, levántese. Ahorita va a venir el ministerio público a levantarla, pero levántese. Levántese. Lo siento, lo siento, pero levántese, señora. Es mi hija. Ya, señor. Por favor, oficial, déjeme ir. Señor, levántese, por gusto, señor. Su hija está muerta. Ya, señor. Lo siento, señor, pero levántese. Oficial, por favor, déjeme ir. Yo no sé por qué lo hizo. Por favor, pero ¿quién fue el que tú dijiste? Yo le dije. Por favor, oficial. ¿Cómo iba a quedar eso ahí? No se levante porque te van a caber al polvo. Oficial, por favor. Ya, ya, déjelo. Por favor, suélteme. ¿Qué estás, querido? Estabas matando a tu hermana. Oficial. Es un poco de hermana. Levántate. Ay, mi hijita, por Dios. Ay, mi hijita, te cueste, mi chiquita. Ya, señora, señora, ya mis compañeros ya llevaron a ese desgraciado. Ya, señor. Lo siento. Mi hijita, mi mamá. Ya, 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 señor, 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 ya. Ahorita va a venir el ministerio público. Lo siento, señor, pero vámonos. Ya tu hijo ya lo llevaron. Allá vienen. Ya los demás compañeros ya lo llevaron. Ya, señor. Ahí quiere ser, ya, ahorita va a venir el ministerio público, señor. Ya, tranquila, tranquila, tranquila. Pobrecita, pobrecita. Vámonos, señor. Y ya van a venir el ministerio público a levantarlo. Ya van a venir el ministerio público.